Y lo dicho entonces, esta es la estadística, los resultados en los principales clubes de Valladolid con la actividad del fin de semana. Bien, vamos rápidamente con las clasificaciones de todas las semanas estadísticas. Comenzamos con la categoría menor del torneo Vivero 12 de octubre, las damas de Paligüe, que jugaron el último miércoles con este resultado. Victoria de Marcela Parera, 2 sobre par, ganándole por un golpe a Sofía Deschi. En el tercer lugar, Claudio Abainotti, Mariela Magnani en el cuarto lugar y finalmente Irene Galmarini en la categoría menor, buena victoria de Marcela Parera. En 16 a 24, la victoria para María Rodríguez Mendoza, única bajo el par, dos golpes bajo par, ganándole a Liliana Moro, a María Estela Vila, a Elisa Avila, que venía de ganar seguido, y Cora Huesas en la categoría intermedia. Y en la mayor, la victoria para una persona buenísima, que bien que le viene este triunfo, para Mari González Martínez, 5 sobre par, ganándole a Silvia Colagreco, a Verónica Ritaco, justamente la titular del Vivero 12 de octubre, a Mabel Garmendia y a Nalí Bucinelli, la jugadora que representa a Puerto Belgrano, pero que está asentada con las damas de Paligüe. El fin de semana, el Estancia Mendoza en la categoría Scratch para Gregorio Ferrandez, grande para el chiquitín Ferrandez, que le ganó por tres golpes a Diego Berel Hijo. En el tercer lugar, Matías Sirigoyen, luego Tomás Buratovich y Pancho Francisco Morado Vélez, muy bien, en el quinto lugar. En categoría de 0 a 9, allí se invirtió la victoria para Diego Berel Hijo, por dos golpes sobre Tomás Buratovich, Gregorio Ferrandez en el tercer lugar, Guillermo Quevedo, bien Willy, y en el quinto lugar, Matías Sirigoyen. En la categoría de 10 a 16, muy reñido, todo por desempate automático entre Carlos Marín, Alberto Santi y Francisco Morado Vélez, que finalmente le dio la victoria al flaco Carlos Marín, ganando el desempate, y apenas un golpe atrás, el desempate automático para Juan Pablo Bailac sobre Héctor Romanielo. En la categoría 17 a 24, victoria para Roberto Saores, bien Roberto, dos bajo el par, ganándole a Héctor Pedemonte, a Hernán Matoso, a Christian Shonoff y a Diego Amengual, completando los primeros cinco. En la mayor, el ruso Christian Pettersen llevó la victoria, dos bajo el par, amplia diferencia sobre Darío Balvino, luego Daniel Peri, Enio Ciucci, que llegó en el cuarto lugar, y finalmente Gastón Binet, completando los cinco. En las damas, victoria de Cora Leine, volvió Cora al triunfo sobre Marila Magnani, y en el tercer lugar, Marta Rivero. En Puerto Belgrano, se jugó un forbol, que además fue clasificatorio, la victoria para Roberto Muñoz y Sergio Massa, los jugadores de Paligüe, en nueve bajo el par, ganándole por un golpe a Martín Meñi de Montermosis Rodríguez, Víctor Flores con Héctor Palacios en el tercer lugar, Benjamín Coria con Santiago Balpardo en el cuarto, y finalmente Alfredo Blanco con Gustavo Gómez en el quinto lugar. En Pago Chisco, el homenaje también para Diego Domínguez, se jugó allí un torneo 18-2 medal play. La victoria en la categoría menor para Guido Moreno, en par de la cancha, ganándole por un golpe a Juan Iturra, que todavía está en la Argentina de vacaciones. Sun Chang salió tercero, luego Juan Irasa, y en el quinto lugar, Jerónimo Pauletti. En la categoría de 10-16, la victoria para Matías Gómez, único bajo el par, un golpe bajo el par, sobre Juani Turra, el papá de Juani, Carlos Franchini en el tercer lugar, Fernando Gómez y Maximiliano Diziocia. En la 17-24, victoria otra vez para Fernando Pontet, uno bajo el par, ganándole a Roberto Salem. En el tercer lugar, Eugenio Evangelista, cuarto Martín Pontet, en las manos de Fernando, y en el quinto lugar, Daniel Deltina. Finalmente, en la categoría mayor, otra vez, victoria del gallego Néstor Rodríguez, ganándole por dos golpes a Néstor Gentili. En el tercer lugar, Juan Chierro, cuarto Alejandro Copelson, y finalmente, completando los cinco primeros, Ángel Faciolo. De esta manera, la actividad en Puerto Valladol, en Pago Chico y en Paligüe, incluidas las damas del miércoles. La distinción de Tiers entra en agosto y ya se está buscando quién es el nuevo ganador de la distinción. El gran reloj que tiene, que ya es un clásico en la gente de Tiers, así está cuando arrancamos el último mes del bimestre. La distinción de Tiers para ese bimestre viene siendo ganada por María Lidia Cantarelli desde el 13 de julio, y recordemos que vamos a terminar fin de mes. Y no hay novedades. Hasta ahora, María Lidia Cantarelli, con este pattern, que no ha sido superado, desde el 13 de julio, es la gran candidata para llevarse la distinción de Tiers, que todavía sigue liderando María Lidia Cantarelli. Bien, amigos, hemos llegado al final. Hoy un programa muy duro, sinceramente muy duro, porque se lo hemos dedicado a la memoria y el homenaje a Diego Domínguez, el jugador de Pago Chico, trágicamente fallecido esta última semana, a quien le mandamos un abrazo enorme a la familia, y por supuesto, el programa de hoy dedicado a su memoria. Nos encontraron la semana que viene. Gracias.